hola qué tal familia cómo estamos saludos especiales para todos espero que en este día se encuentren muy bien no pues aquí muy contento mire descansando en esta hermosa roca pues primero que todo desearles a todos que tengan una excelente tarde y nada familia o lo que vean cómo está hermoso esto tenemos un clima muy bonito familia así que espero que estén muy bien y pues que tengan una excelente tarde y que dios me los bendiga a todos y yo aquí ando vigente divirtiéndome un poco en esta montaña me encanta la naturaleza siempre lo digo que es bien bonito la frescura no hay como sentirse tranquilo donde donde estés y pues nada aquí solamente hoy paseando un rato me choque miren ve no sé de qué familia pero bueno me choque de algo raro como que fuera clara de huevo pero bueno es normal esto ando en el monte así que no pasa nada saludos para todos mi gente gracias por ver este vídeo y gracias por el apoyo bendiciones